Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-77 para el 21 de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana-gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana-gana, ganas más. Y el número ganador es... 5 6 1 8 5618 Repito el número. 5618 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el pijado de oro en gana-gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.